Libertad, libertad, sin ir a libertad. La actriz Marta Higareda realizó en Cinépolis, la Gran Plaza, una proyección especial de Te presento a Laura, cinta que escribió y protagonizó junto a Kuno Becker, Adriana Barrasa, Joaquín Cosío y Mónica Huarte. Yo la verdad siempre me estoy fijando como en lo que sucede en el mundo y lo que pasa en las calles y lo que tal. Yo estaba esperando un tren, en una estación de trenes y se acercó una chava que se sentó al lado de mí, tenía un gorrito así muy chistoso y tenía una lista y un amigo, con un amigo, y estaban haciéndolas y tenían solamente un mes para hacerla y me pareció muy curioso. Entonces dije, bueno, yo de chismosa la verdad. Me acerqué y les dije, ¿qué están haciendo? Me dicen, no, pues tenemos esta lista y la vamos a hacer en este mes. ¿Y por qué? Les pregunté. Dijeron, ¿y por qué no? No tenemos que estar viejitos, no tenemos que estar más grandes. Para disfrutar y para decidir hacer una lista de cosas que hacer en la vida, porque pues de eso se trata, de vivirla y de estar en el momento. Subieron a su tren y se fueron y me quedé pensando, wow, dije, qué... Ah, wow. Dije, qué padre chava, o sea, qué padres chavos estos dos que están haciendo estas cosas y que... y pues es este espíritu que tenemos los chavos de hacerla, ¿no? Evidentemente, pues no se iban a ir a viajar por el mundo porque tampoco no hay dinero para eso. O sea, son chavos y hay que ser realistas y están haciendo cosas que se pueden hacer en la ciudad y que sus vidas son importantes. Creo que ya está habiendo una confianza más grande en el cine mexicano. O sea, hay películas... hoy por hoy, o sea, este año hay películas que han roto récords en taquilla y son mexicanas. Y da muchísimo orgullo saber que ya no se considera y que se está empezando a cambiar. Ya el cine mexicano ya no es tanto como un género. Ya hay películas que son comedia, que son de miedo, bueno, de terror, que son dramas. Ya se está abriendo eso. Y también creo que teniendo productores inteligentes e impulsando al cine como nuestro productor Christopher Hull, son personas... no, sí es cierto, Chris, porque es un trabajo bien grande lo que hay detrás de hacer una película. Muchísima gente la que trabaja y la verdad creo que habiendo personas como Chris que sigan haciendo películas y teniendo esta fe y la gente que vaya al cine a verlo. Porque, pues, eso es importantísimo. Entonces, sí, Kun Obecker ha hecho una carrera nacional e internacional bien padre. Fue divertidísimo trabajar con él. Muy, muy divertido. Tener a Adriana Barraza, que estuvo nominada al Oscar y es así una gran actriz, fue para mí... Yo todo el tiempo estaba tratando de aprender nada más que se puede. Creo que es importante que como jóvenes estemos abiertos y digamos, ¿qué puedo aprender de esta persona, de esta otra, de todos los que están? Joaquín Cosío, ya ven que es un gran actor, ahora que hizo El Infierno. Yo lo conocía desde hace mucho. Mi primer trabajo fue con él. El Cochiloco. El Cochiloco. Este... Y hace esta participación especial en la película. Armando Hernández, amigo de Amarte Duele. Creo que estar con todos ellos para mí siempre durante la filmación fue muy divertido. Pues creo que películas hay de todos tipos y de todos géneros. No solamente aquí en México, en Europa, en Estados Unidos, que cada una se apega. Pues ahora sí que tú vas y compras el boleto y vas a ver lo que te gusta. Es... Ahora que yo he estado viviendo en Los Ángeles, te das cuenta... Este... Y en Europa también te das cuenta... Bueno, no estaba viviendo en Europa, pero cuando llegué para allá... Te das cuenta cómo respetan el cine mexicano y cómo los ojos voltean a ver a México. Hay muchísimo talento en México y tenemos gente haciendo cosas muy importantes en el extranjero y en México también. Bueno, está evidentemente González Iñarrito, Guillermo Arriaga, Guillermo del Toro. O sea, hay tanto talento que es... Yo creo que aquí en México deberíamos de estar más conscientes de que tenemos este cine y lo tenemos aquí en casa. Porque como nos ven desde afuera, es padrísimo darte cuenta. Eres mexicana y luego, luego te dicen, ¡guau! El cine mexicano. Entonces dices, bueno, nosotros deberíamos de verlo de la misma forma. Gracias. 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 Gracias.